Estamos en Colonia Estamos en Colonia Estamos en Colonia Son las cinco y media de la tarde apenas y ya no hay nada de sol Se empezó a ir como hace una hora Esa es pobreza Los niños no es mas El Este Wasser y 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 pero parece como mermelada está bien rica que raro que sean mostazas la combinación está rica y 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 ahora y 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